¿Cómo no dice Chissi en español? Que sosa, ridícula, única, I love it. Escrita, producida y dirigida por los Shiodo Brothers está siendo la primera y única película dirigida por ellos ya que en el mundo del cine ellos son mejor conocidos por ser artistas de efectos especiales. Originalmente iba a hacer la reseña de Critters donde los hermanos Shiodo hicieron los efectos especiales pero tras verla pensé en Killer Clowns y dije ¿por qué no se los doy a votar a ustedes? El público de CinePR en YouTube. Y vi Critters porque hace poco vi por primera vez E.T. en el cine en donde Dee Wallace hace de la mamá de Elliot y en Critters, otra película sobre extraterrestres que llegan a la Tierra ella también hace de la mamá de los personajes. Y qué bueno que eligieron Killer Clowns porque tras ver Critters hay muchas cosas que me gustan de Critters la cinematografía, el elemento cómico, la iluminación, el diseño de los personajes pero por cierto, que yo recuerdo en ninguna otra película de Critters cada vez que comen se vuelven más grandes es solamente en esta. Y aunque Critters sigue siendo un filme ochentoso divertido de ver y entretenido en muchas partes es un producto de su época y se le nota, la edad me sigue gustando pero si voy a hablar de una película prefiero hablar de Killer Clowns así que esos que votaron por que hiciera la reseña de Critters la acabo de hacer es por eso que le doy una C Plus Killer Clowns es simplemente más disfrutable al menos en sus primeras dos terceras partes pero mentira, originalmente no iba a ser la reseña de Critters iba a ser la reseña de Vanishing pero tenía ganas de ver algo fun y tenía ganas de hablar de algo fun y esta película sin duda lo es adelante al verla me recordó a The Blob en donde este granjero va a investigar que fue lo que cayó en el monte en el cielo y pues... son los Killer Clowns esta película es ridícula y lo sabe y se divierte y por ende uno se divierte con ella y aunque fue un fracaso en la taquilla eventualmente recuperó porque se volvió un filme de culto al punto de que ahora va a tener un videojuego de la misma gente que hizo el videojuego de Friday the 13th lo primero que uno escucha es el soundtrack esta marcha de payaso con Rock y muchas veces el soundtrack es quien mueve la película hay una escena que salen los payasos que van hacia el pueblo y es como si fuera algo sacado de Night of the Living Dead vamos a hablar de los payasos mi favorito es Shorty y para mí le ejecuta la mejor muerte de la película que es la decapitación con un puño que después Friday the 13th parte 8 lo que ha hecho Jason Takes Manhattan copia pero lo que me encanta de estos payasos es la artesanía y el nivel técnico de los animatronics dentro de estas máscaras y estos efectos especiales y como siempre tienen los labios húmedos y el sonido y como son creepy pero funny y uno siempre está en ese terreno un hinge porque se ven creepy pero cuando Shorty se pone triste porque le rompen la bicicleta uno siente por él y después cuando mata el tipo y se empieza a reír uno dice no me quiero acercar a él y hablando del audio hay un par de veces que está fuera de sincronización y hay muchas veces que se nota que son voiceovers esta película es B-movie con un presupuesto mucho más alto de lo que una película B-movie debería tener en ninguna otra realidad un filme como este se hubiera hecho que no fuera en los 80 funciona de una manera bien consciente de lo que es lo que no es es una película donde uno ve muchas masacres si están sus muertes pero mucho de lo que vemos es gente convertida en algodón un par de muertes interesantes pero eso como que me quedó de ver un poquito el Kill Count está ahí pero no hay nada muy sorprendente y cuando David y Mike entran a la nave espacial en forma de circo el diseño de escenario es tan entretenido de ver y los sonidos ah y ver un Matt Painting para mi algo tan wow que cuando entran a este cuarto donde está esta bola con electricidad y eso es Matt Painting es una pintura en donde sobreimponen a los personajes Star Wars lo usa muchísimo y muchas películas de ciencia ficción ese detalle de Matt Painting de la misma manera que me encantan los animatronics de los postcorn que terminan convirtiéndose como en bebé Killer Clowns y Jojo de Clownzilla como trabajan con las dimensiones para que parezca gigante me gustó un montón pero no me gusta el policía Moni no porque la story hizo un buen trabajo hizo tan buen trabajo que el personaje es detestable y ese es el punto del personaje y lo más que odio del personaje es su muerte porque no parece que murió si yo te digo que en esta escena él murió tú me vas a decir en qué momento pues se supone que lo mataron cuando le dieron con la reja pero hay este trío amoroso de Dave David y Mike que al final uno no sabe qué pasó como que David le está sobando al final pero ya se supone que sea pareja de Mike que es la que hay con esto técnicamente tiene sus errores como cuando David le dispara al payaso y pues cuando hacen los close-up pues se ven los disparos pero cuando no están los close-up no se ven los disparos y también tenemos a los dos amigos de Mike que este subplot que no tiene nada que ver con la película excepto para llegar al acto final y en teoría esto no se supone que funcione pero lo hace porque uno está en el joke de la película esta película nunca se toma en serio a sí mismo pero se ejecuta a la mejor capacidad que estas personas tenían con un gran valor de producción gracias a la artesanía y el nivel técnico de estos artistas de efectos especiales con excelentes escenarios excelentes técnicas como el painting y animatronic un elenco bien decente que simplemente hace que toda la experiencia de volver a ver Killer Clowns from Outer Space sea entre lo bueno lo malo y lo ok una vez menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!